Esa pastilla para el refrio me ha dado un sueño No, 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 no No, no, no No, 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 no La vi, la vi, la vi, la vi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A Nelly, a Nelly, a Nelly, a Nelly Camacho Mi amor, mi amor, has tenido una pesadilla No, te juro que la vi clarito Se puso a cantar su canción Se llamaba Charlie Cálmate, eso no puede ser Nelly, ¿por qué no me crees? Porque los fantasmas no existen Porque lo he visto ¡Sí existen! ¡Sí existen! ¡Lo fantástico! ¡Cálmate! ¡Ya no estaba cantando! Cálmate, cálmate Ya, ya, ya Eso les pasa por querer burlarse de nosotros Se llamaba Charlie Buenos días Oh, sí Quédate acá Quédate en mi cuarto ¿Por qué me besaste? Yo no te he besado, tú me robó Tres besucos Tres besucos me robaron ¿Por qué estás en mi cama? Esta no es tu cama Te recuerdo que ahora es mi cama Este es mi cuerpo, ¿qué cosa? Es que me tomé una pastilla Porque tenía una alergen por tu culpa Por tu casa Y claro que lo tonta Sí, siempre excusas, excusas, excusas Primero, ¿qué fue? Primero, hay que verles un besito Seguenos un besito Para ver si no sentimos nada Después, ah, pídeme la mano Pídeme la mano Y ahora vienes acá, ¿no? Mañuca Ya te digas que me tomé una pastilla ¡Mentira! ¡Shh! Hay mucha gente Ok, me voy a ir Eso no quita que se ha aprovechado a mí, ¿ok? Vete, vete, vete Vete acá, vete acá, ¿no? Eres mañuca, eso es lo que pasa Eres mañuca Escusas, excusas Y más excusas No podés volver a este lunes No podés volver a este lunes No podés volver a este lunes Eres perversa ¡Shh! Buenos días ¡Ay, buenos días! Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Hola ¿A dónde vas? Al baño ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No quiero entrar! ¿Qué pasa? ¡Te contoro el 10% de la deuda! ¡No, no! Bueno, si quieren ir al baño, arriba hay otro ¡No! ¡No! No, no lo recomiendo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vi un fantasma deambulando por la casa ¿Ustedes no vieron alguna presencia? ¿No sintieron algo raro? ¡No! ¡No! Yo dormí muy bien En la cama de la tele Sí, bien No, yo en cambio dormí un malazo La cama de Don Gilberto es un tronco ¡Pobre señor! ¿Y tú, Valencia? ¿Cómo dormiste? ¡No! ¡Fatal! ¡Fatal! ¡Más piña! Me tocó dormir en el cuarto de los ajas ¿Y no escuchaste nada extraño? ¡No! Todo muy rico, Jero Mami, ¿por qué todos están tan callados? No soy criatura Yo estoy perdida de mis pensamientos Y yo estoy pensando en las chelas belgas Que nos seguiremos chupando hoy Yo estoy pensando en lo mismo ¡Mmm! ¡Giro! Mi café está frío Así no se puede tomar ¡Oh, oh! ¡Dayobu! Giro calentándolo inmediatamente Pues... Eh... Coqui ¿Qué te pasa? Desde que vive acá todo le apesta Yo siento que estoy de vacaciones Y quiero que en mis vacaciones todo sea perfecto Y yo estoy contigo, amor Este desayuno está buenazo, ¿eh? De verdad, besaste Bueno Gracias Qué sobalito ¿Te sirvo juguito? Bueno Bueno Papá Creo que yo ya tengo el plato para el restaurante Estoy entre tres ¿Tres? Yo en cambio no tengo nada Es imposible crear belleza en un lugar tan feo Aunque debo reconocer que la azotea tiene su encanto A mí me pasa todo lo contrario Estoy muy creativa Pero igual necesito un día más ¡Lúcete, Ale! Cristobalito, ¿te preparó la lonchera? Ah... Bueno, pero solamente voy a estar en la bodega, nada más Igual necesitas estar alimentado Gracias Dio, ¿por qué te has puesto un montaviente en la boca? Oye, ¿cómo te gusta criticar, criticar todo, no? ¿Giro? Ay, no sé qué le pasa a mi voz últimamente ¡Giro! Ay, Charito-san Quería preguntarte qué vas a preparar para el almuerzo Oh, y me va Sarmón en salsa teriyaki Acompañado de yakimeshi Y de entrada Hattori loruso Estupendo Papito, ¿en qué estás pensando? En nada, hijita Papito, ¿está bien, eh? Papito, ¿no tendrás fiebre? Porque el aire acondicionado le puede caer mal a mi papito A ver, papito Voy a ponerte periódico Prima, ¿me puedes pasar el paté de ganso que está buenazo? Sí, joven Cristóbal ¿Qué? Es la costumbre Ay, 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 ay Y ya que mencionas a Cristóbal ¿Qué estarán haciendo al frente, no? Yo no me fiaría del pericote viejo ese Para mí que alguna maldad van a hacer en la jato Digo nomás Tranquilo, Joel La casa es cuidada por el espíritu de doña Nelly Eso es verdad Marta Mi viejita no va a permitir ninguna malcriadez de los maldini Si yo puedo, yo Bueno, si no le molesta voy a sacar mis cositas para ducharme, ¿ya? ¿Para sí? Sí, ducharme ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cristóbal! ¡Espera! 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 ¡No, no! ¡Espera! ¡No! ¡Yo debería ser la primera por preparar el desayuno! No, no, en todo caso, Francesca, que es la mayor. La de mayor corazón en la familia. Por favor, no te acabes el agua caliente, Cristóbal. ¿Se acaba el agua caliente? ¿Espera? Sí. No. Ay, mamá. ¡Por fin! Todavía queda agua caliente. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, no! ¡No me ha tocado el agua caliente! ¡Es la mayor! ¡Andrena! ¡Me ha tocado a mí! ¡Es la trampa! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío, frío! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¡Ay, qué frío! 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 Gracias.